Según el alcalde del municipio Dulce, Miguel Ángel Moreno, su administración ha ampliado la oferta institucional para que más personas accedan a la prueba sin ningún costo en lugares equidistantes y de fácil ingreso y espacios amplios y confortables. Lo más importante aquí es romper la cadena de contagio y de eso se trata la estrategia PRAS que se implementa en todas las ciudades de nuestro país y desde luego aquí en Florida Blanca lo estamos haciendo en el espacio público, en los centros comerciales, en los barrios. Este punto estará hasta este viernes 23 de abril y lo estaremos rotando por diferentes sectores de nuestra ciudad, irá al barrio El Reposo, irá al barrio La Cumbre, a diferentes sectores donde ya también se ha venido haciendo PRAS. Los ciudadanos floridaños aplaudieron la decisión del gobierno local para facilitar el sencillo y rápido procedimiento a la población de todos los sectores del municipio Dulce. Es excelente que todos podamos tener acceso a este servicio de manera gratuita porque muchas veces por la EPS no es fácil conseguir las pruebas, tenemos que pagarla de manera particular, una prueba tan costosa. Es maravilloso porque imagínese que uno viene a hacer alguna vuelta acá al centro y encuentra con que está en esta situación. Yo me enteré y de una vez me vine para acá porque uno por responsabilidad debe saberlo, si se contagia, si no se contagia porque uno está expuesto a toda hora. La Alcaldía de Floridablanca y la Clínica Guana ha venido adelantando masivas jornadas de práctica de pruebas PCR gratis y vacunación extramural en vehículos para garantizar una mayor cobertura de la comunidad en momentos cruciales de la pandemia en la región. Floridablanca ha buscado puntos extramurales de vacunación, el cual en este momento contamos con la Santo Tomás, con el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Facultad de Medicina. Floridablanca ha sido uno de los municipios que ha liderado la realización de la estrategia PRAS y la vacunación en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander.